El presidente que está en Italia en este momento y que mañana va a estar encontrándose con el Papa en lo que va a ser un lindo encuentro para alquilar balcones. ¿Vamos a ver alguna frase del presidente? ¡Uy, qué lindo! ¿Leemos alguna? Para darle un poquito de... Suavecitas, suavecitas, ¿no? ¡Tienen los dedos sucios! Y no por estar comiendo pizza. ¡Tienen los dedos sucios! Dijo el presidente. Yo te voy a leer, yo quiero que vos me traduzcas qué está diciendo mi ley cuando dice estas cosas. ¿Tienen los dedos sucios? ¿De quién habla? Puede hablar de varias cosas, ¿no? Pero habla concretamente de un sector que no acompañó la ley y que dice, che, están defendiendo negocios y enquistados, ¿no? Viste que él señaló mucho a los diputados primero como prebendarios, lo cual le irritó porque dice, che, a mí me lo dice, le dice al de él, cuando le dice a todos. Nosotros hablábamos en la semana, ayer con María Laura, aquí en la pantalla también de La Nación Más, con el gobernador de Mendoza, con Cornejo, y decía, che, nos ponen a todos en la misma bolsa, nos tildan a todos de lo mismo. Eso enoja a un sector, pero digo específicamente, porque para no esquivarle, habla mucho de Córdoba y Santa Fe, que yo te digo, son los grandes enojados. Y viene, ahí lo otro de las frases que decía con el tema de los fideicomisos. Frase número uno. Frase número dos. Con la ley bases se acomodó quién está de cada lado. Bien, perfecto. Lo que te decía, fue una divisoria de aguas, quiénes acompañan y quiénes no. Eso para él quedó claro. Más allá de que creo que se va a discutir mucho durante las últimas semanas, las próximas semanas, algunos que votaron en contra que quizás pueden ser funcionales en otros puntos, si se acomodan, quiénes son, si queda bien claro a partir de ahora, quiénes son los aliados y quiénes son los aliados. Acá, claro, estamos corriendo con esta, que es el tema. Hay mucha gente que no sabe por qué se habla tanto de los fideicomisos. Pero por fideicomisos viven como magnates. Exactamente. A quienes se evaden impuestos. Y aquí se vuelve a poner el foco también en ciertas áreas de Santa Fe y de Córdoba que terminan evitando impuestos. Al presidente lo corren todos por izquierda con lo que tiene que ver específicamente con Tierra del Fuego, que había estado sin... Ah, es verdad, los beneficios. La gente no quiere la continuidad que nos lleva a la Villa Miseria. Bueno, esta es la gran amenaza que se cierra en el horizonte argentino, que es que siga creciendo la pobreza. Se trata de evitar, obviamente, una hiperinflación que sería terrible para Argentina. En parte tiene que ver, claramente, con la herencia, ¿viste? Muchos hablan de la herencia. Este sacudón que hemos visto en diciembre con inflación altísima y que tenía que ver con la dilapidación de recursos durante la última etapa de Sergio Massa como ministro de Conte. ¿Tenemos más frases? Un montón. Más. Uy, bueno. ¿El salario cae por falta de productividad? Bueno, esto es en el manual de mi ley, ¿no? Digo, para que crezca el salario hay que ser más productivo. Hay que ser más productivo. Para lo cual, obviamente, primero habrá que acomodar la macro, pero después habrá que hacer un montón de cosas para que la actividad privada crezca, ¿no? Para que se genere realmente empleo en la Argentina y no solamente por la vía del Estado, ¿no? Digo, y pone también en blanco sobre negro a muchas provincias que dependen enormemente del empleo público. Este es fuerte, ¿eh? En dos meses ordenamos el espectro político demostrando quiénes son los delincuentes. Bueno, lo mismo, vinculado con los dos puntos. Separamos a los que nos acompañan de los que no nos acompañan y que los que no nos acompañan son delincuentes. Uy, la sociedad tiene claro quiénes son sus enemigos. Lo mismo, quedó expuesto. Esta semana hasta se difundieron listas. Los que están conmigo y los que no están. Algunos se le iban a decir, bueno, pero hacen listas negras. Pero no, el voto es público, ¿no? Digo, ¿quiénes votaron en contra y quiénes votaron a favor? Si no te bancás el voto, no hubieras votado. Si te bancás el voto, no tenés nada para ocultar. En los dos lados. Sí. En el PRO también, digo, la propia candidata del PRO, Patricia Bullrich, es... Viste, cuando hablábamos, hagamos vintage. No ha sido tan lejos. No. De los funcionarios que funcionan. Bueno, si ponés al tope de los funcionarios que funcionan para Javier Milei, está Patricia Bullrich. Bien. Bueno, un poquito de lo que dejó algunas declaraciones del presidente, que está en Italia en este momento y que mañana va a estar encontrándose con el Papa en lo que va a ser un lindo encuentro para alquilar balcones. Yo creo que en privado se llevan mejor que después en público. Sí, eso es verdad. El presidente, tras llegar a Italia, realizó una entrevista con una radio y dio fuertes definiciones que dejaron al descubierto a los gobernadores que intentaron bloquear la ley de bases en el Congreso para así intentar apretar al gobierno y conseguir mayor financiamiento para sus negocios en el Estado a costa del bienestar del pueblo, que busca un cambio y que la Argentina salga del sendero de corrupción y decadencia en el que los canos pusieron. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.